Tengo seis días borrachos, por culpa de esta mujer Que destrozó mi cariño y despreció mi querer Yo no puedo comprender lo que esperaba de mí Quería tener a otro y al mismo tiempo tenerme a mí Quería tener a otro y al mismo tiempo tenerme a mí Ay, 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 corazón cuando sufro Vuela muy ingrata, no pongo ser fiel Hoy vivo borracho cantina en cantina Y espero que nunca yo la vuelva a ver Ay, 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 corazón cuando sufro Vuela muy ingrata, no pongo ser fiel Hoy vivo borracho cantina en cantina Y espero que nunca yo la vuelva a ver Vuela muy ingrata, no pongo ser fiel Vuela muy ingrata, no pongo ser fiel